Fue empate en cero en Santa Fe entre Colón y Gimnasia Colón que buscaba ganar. En su casa venía de un empate con Godoy Cruz y además para ratificar la punta del campeonato que ostenta y que lo estaba colocando en una situación de regular para bueno en su performance futbolística. En este punto ha fracasado el equipo de Osela porque se ha mostrado con algunas intenciones pero muy poco fútbol. Sin embargo en la primera parte hizo lucir a quien fue para mí la figura del partido Fernando Monetti por dos ocasiones decisivas, dos llegadas de Colón en la primera parte. El arquero de Gimnasia respondió correctamente y por eso el arco se mantuvo en cero. Después Gimnasia tuvo algunas intenciones de Pereira, algo de Bou y no mucho más. Con muchas modificaciones, sin Miloc, sin Musis en la mitad de la cancha, sin alesionar nuevamente Eric Correa. Estas modificaciones conspiraron contra el plan del equipo de Troglio, le costó mucho encontrar fútbol. Fue chato, fue ordinario, fue aburrido, se fue en intenciones, le faltó fútbol y de así se fue muriendo no solo el primer tiempo sino todo el partido. El punto a Gimnasia mal no le viene en función de lo que hizo y pensando que después en su casa recibe estudiantes el próximo domingo por el clásico. La sensación para Colón es más amarga porque en su casa un solo punto no lo satisface. Pero por lo hecho es justo el empate cero a cero. La sensación para Colón es más amarga porque en su casa un solo punto no lo satisface.